Hola, ¿qué tal? A toda la afición rayada, a la afición del fútbol en general. Bueno, dar la cara en este momento difícil para mí. Ayer circuló hoy una imagen de un evento primario. Así es, ahora fue Javier Aguirre, técnico de los rayados del Monterrey, quien rompió los protocolos de la Liga MX contra el COVID-19. Y todo quedó grabado en video, mientras el Vasco daba cátedra con el payaso de rodeo. Por supuesto que las imágenes se hicieron virales. Y como era de esperarse, las sanciones por parte del Monterrey y la Liga MX, que turnó el caso a la comisión disciplinaria. Hola, ¿qué tal? A toda la afición rayada, a la afición del fútbol en general. Bueno, dar la cara en este momento difícil para mí. Ayer circuló hoy una imagen de un evento privado que tuve ayer, la boda de mi hijo, de mi segundo hijo, la boda civil en la Ciudad de México. No seguí el protocolo correspondiente, no estuve en el evento, gran parte sin cubrebocas. Estoy vacunado, los tres o cuatro personas mayores que estábamos ahí, incluida a mi esposa, estamos vacunados, pero aún así no hice una cosa correcta y debo asumir las consecuencias. Nosotros como club, como institución, seguimos todos los protocolos, somos muy escrupulosos en ello. Y yo ayer, con permiso de la directiva, por supuesto, sabían de este evento familiar. Bueno, simplemente me equivoqué y pagaré las consecuencias de ello. Pero invito, aprovecho, invito a toda la sociedad a no bajar la guardia a seguir peleando contra esta pandemia que nos azota y a ser responsables. Muchas gracias. Un caso más en esta nueva normalidad del fútbol mexicano. Ya ni los técnicos se salvan. Eso sí, será complicado que veamos al Vasco Aguirre dirigiendo en el clásico Regiomontano. No olvides dejar tu comentario, suscríbete y activa la campanita. Gracias.